¡Suscríbete al canal! Lo sé, lo sé. Está muy sucio. Decidí dejarlo jugar en la tierra un rato y se divirtió muchísimo rodando con los otros niños. Te viste verlo. Lois, no puedes tratarlo como si fuera de cristal. Estará bien. Podemos darle un baño. Lo importante es que Jamie y yo nos divertimos juntos. Este no es Jamie. Sí, exactamente con quién lo cambié. Hola. ¡Malco! ¡Ja, ja, ja! Presentamos la hermana de Lois. ¡Malco! Hoy presentamos la hermana de Lois. Niños, la tía Susan llegará en cualquier momento. No les dije que limpiara la cocina. La tía Susan. No, no, no. ¡Estará buena! Si Susan no acepta cómo vivimos, que nos deje en paz y que vuelva a esa tumba esterilizada que llama a hogar. ¿Por qué mamá siempre se pone así con la tía Susan? Papá y la tía Susan eran novios. Hasta que mamá se lo robó. ¡No! ¡Ay, Lore! ¡Ay, Lore! No tenemos nada al respecto. Y también creemos que Francis es un año más joven de lo que sí. ¡Ya está ahí! ¡Genial! Trajo el Mustang. Mira eso. ¡Dios! ¡Pero qué carro! ¡Genial! ¡Dios! Trajo el Mustang. Mira eso. Si te aferras a cada centavo como si fuera tu vida, puedes comprar cosas lindas. Ojalá que su padre y yo pudiéramos hacer eso en lugar de despilfarrar en regalitos para ustedes. ¡Susan! Me da tanto gusto verte, Lois. Y no te preocupes por tu última llamada. Ya te perdoné por completo. Igual gusto me da a mí. Supongo que el tránsito estuvo más pesado de lo esperado, pero la comida sabrá rica y helada. Hola, tía Susan. Hola, escuché. ¡Está gober! Esas voces tan profundas. Es increíble, Lois. Ya casi son adultos y sigue dominándolos. Y él debe ser Jamie. Hola, lindo. Hola, hermosura. Hola, Susan. Hal. ¡Qué lindo, niño! ¡Eres una hermosura! Muchachos, vayan por las maletas de la tía Susan a su bonito auto. Ese auto es colosal. Bueno, a veces tienes que tratarte bien. Y le traje un obsequio a Jamie. ¡Wow, Susan, gracias! Después de seis meses de compras, debe ser la mejor tarjeta. No es la tarjeta, es lo que contiene. Es un bono de ahorros por cinco mil dólares. ¡Cinco mil dólares! No sé qué decir. Lo podrán cobrar para cuando tenga edad para ir a la universidad. Alguien debería estar consciente de eso. Esta, niñas, es la zona más alejada y más salvaje de todo el rancho. ¿Resistirán un fin de semana aquí? Brittany y Ashley quieren casarse contigo. ¡No! ¡No! ¡No puedes hacer eso! ¡George! ¡George! ¿Francis? 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 No lamento, tenemos que volver. Mi exesposo quiere que mis óvulos congelados sean fecundados por su novio. Vámonos, niñas. ¡No! 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 Niñas, las belletas somos valientes frente a la decepción. Señora, llévese la camioneta. Yo las cuidaré. ¿Podrá con ellas? Por supuesto, este es mi territorio. Además, mire todas esas medallas. ¡Ese! 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 ¿Francis? ¿Francis? ¿No ha esperado esto desde hace mucho tiempo? ¡Estaremos bien! ¿Dónde estamos? No sé, linda. La señora Leona no me dio tiempo de tomar mi brújula. Tengo hambre. Sí, de nuevo culparé a la señora Leona. ¿Dónde dormiremos? Niñas, por favor. Tenemos agua, encontraremos refugio y conozco la tierra. Hay comida por todas partes. Miren, son hongos comestibles llamados trufas. Es popo de venado. ¿Ah, sí? Vaya, todos los días se aprende algo. La pasta estuvo deliciosa, Liz. ¿Cómo está Larry? No deja de pelear con mamá. El otro día entró cuando él estaba en la bañera y se levantó, le quitó la peluca y se secó con ella meticulosamente. Larry es un gran partido. Sí, es grandioso que no sea una comadreja mentirosa. ¡La pedrada que le tiró, loco! ¡Ay, Lore, loco! ¡Aquí hay Lore! Una comadreja es un animal horrible. Susan, estuve pensando en el obsequio que le diste a Jenny. ¡Oh, lo celo! Y si no tienes que preocuparte, también traje obsequios para los otros niños. ¡Sí! Sentarse como si estuviera interesado por fin funcionó. No, Susan, no me refería a eso. Lo que me incomoda es la cantidad. Es muy extravagante. ¡Ay, crees que todo es extravagante! ¡Celo mucho que le gustan los dulces al pequeño Dewey! Entonces le traje una máquina profesional para algodón de azúcar. ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! Susana, ¿qué haces? ¡No tenemos un circo! Ahora podrán fingir que sí. Lo siento, pero ustedes dos tendrán que compartir su obsequio. ¡Les voy a regalar el Mustang! ¡Dios mío, en serio! Gracias, yo nunca creí en lo que mamá dijo de ti. ¡Un auto! ¡No puedes darles eso! ¡Para, Lois! ¡Disfruta! ¡Son regalos! Mamá, esta es una transacción entre la tea, Susan y nosotros. Yo contrataré a un abogado que lo refuerce. Si quieres, lo haré. Oye, Lois, cuando alguien desregala algo se acostumbra a decir gracias. Bueno, lo siento. Esta súbita generosidad de parte tuya es abrumadora. ¡Lamento! Es que hay lore, loco. ¿Se entiende por qué hay lore detrás? O sea, ¿se entiende? O sea, son regalos. Son gratis. No tienes que pagar nada. Pero hay un lore detrás, loco. Hay un lore, hay un lore. El concepto de abrir tu corazón y compartir sea tan abrumador para ti. No lo sé, muchos no pensarían que es compartir. Muchos pensarían que esto es solo presunción. ¡Ay, aquí vamos! A solo tres horas y ya recibimos la primera visita de la reina de la superioridad moral. ¡Ay, aquí está la víctima! ¡Justo a tiempo, Susan! Me convertí en la víctima la noche de mi graduación cuando entré a la cochera y vi a mi novio teniendo relación... ¡Ay, Lore! ¡Vamos! ...me sexuales con mi hermana sobre el cofre de mi auto. Las caras de sufrimiento, loco. Las caras... ¿Hacia dónde miro? No hay hacia dónde mirar. Papá, por favor, no tienes que hacer esto. Nos encanta este auto. Prometemos no conducirlo hasta que nos den permiso. ¿Creen que su madre y yo nacimos ayer? ¿Cómo puedes hacer eso? Niños, por favor, sé que esto es difícil de entender, pero tendrán que darse cuenta de que su madre y Susan están locas. Y mientras más rápido lo entiendan, mejor. Miren, niñas, tenemos una linda cueva para dormir, una buena fogata, todo está bien. No hay suficiente leña. Hay que mantener el fuego toda la noche para alejar a los animales. ¡Sí, en el asunto! De acuerdo. Megan, Kristen, traigan más leña. Y fíjense que no sea esa porquería verde que trajo Francis. Vamos, Kristen, vio un consejo por aquí. No, no, no irán a ninguna parte. Ya está oscuro. Yo estoy a cargo y les digo que se queden. ¿Propongo a Brittany como la nueva líder? ¿Todas a favor? ¡Sí! Acepto. Ustedes traigan la leña y ustedes muevan las mantas a la parte esteca de la cueva. ¿Qué hacen? No pueden cambiar de líder. Ya votamos. Eso no importa. Yo soy el adulto y por lo tanto estoy a cargo. Y ahora, niñas, siéntense todas porque nadie irá a ningún lado. Somos las bellotas, entiéndelo. Y nos ayudamos con emoción. Nunca dudamos de nuestra acción. Y lo hacemos de corazón. ¡Chucumbió! ¡Chucumbió! ¡Chucumbió, loco! ¡Perdimos! ¡Qué tortura! El auto está ahí y nadie puede conducirlo. Sí, es como la monja sexy que hace la colecta de juguetes viejos. ¿Sabes qué? No dejaremos que mamá y papá nos ganen. Olvídalo, Riz. Tus piensas no pueden con ese candado. Y las de papá están en la cochera. Eso no importa. No entiendes el poder de mi mente, Malcom. Es como una raíz profunda en la oscuridad. Pero de vez en cuando, por un momento, un brillante rayo de luz le ilumina directamente. Y en ese momento tendré un plan brillante que nos dará ese Mustang. ¿La única solución para esta situación depende de que pienses como un genio? Correcto. El paraíso, loco. ¡Es el paraíso! Dijo que iba de compras. No me sorprendería que estuviera rentando un auto para que tengamos que aceptar el Mustang. Es muy capaz de eso. Oye, cielo, tal vez quieras... Está bien, no, vida. ¿Puedes creerlo? Música clásica, ¿no es la más pretenciosa? Lo mejor será ignorarlo. Seguramente tiene buzón de voz, entonces... ¿Hola? Susan, soy el doctor Dumont. No soy Susan, soy su hermana. Disculpa. Soy su hermana Lloyd, sonamos casi igual. Es hermana de Susan. ¿Sí? Hermana biológica. Sí. ¿Cuál es el problema? El problema es que debió haber venido hace seis meses para pruebas de sangre. ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué le pasa a Susan? Su hermana tiene un mal renal en etapa terminal. Si no encuentra un donador de riñón pronto, va a morir. ¡Se está muriendo la hermana! ¡Pero qué es este capítulo! Dijo que era hija única. Buenas noticias. Me tardé todo el día, pero atrapé dos deliciosas lagartijas y la mitad trasera de lo que parece un topo. Megan y Ashley hicieron una trampa y atraparon conejos. ¿Qué hay en la olla? Contamos raíces y hierbas para hacer sopa y no pondremos tus asquerosas lagartijas. No pueden comer esa sopa. No saben si lo que le echaron sea venenoso o no. Solo trajimos lo que los conejos comían. Lo siento, es muy arriesgado. ¿Qué haces? Voy a deshacerme de esa sopa. Claro que no, es nuestra sopa. Se acabó, ya jugamos demasiado a esto. Yo estoy a cargo, yo soy un adulto. Y además soy más grande y más fuerte que todas ustedes. Así que si quieren jugar está bien, pero... ¡Lo domaron de nuevo! ¡Lo domaron! ¡No juegas conmigo, niñas! ¡Otra travesura de estas y no me haré responsable! ¡Habrá en serio! ¡Miro qué lindo! ¡Lo domaron de nuevo, loco! Que se pruebe toda la ropa nueva después. Perdí la oportunidad de tener hijos. Tengo que admitir que te envidio, Lois. ¿Es por eso que no quieres mi riñón? ¿Qué? Tu celular sonó esta mañana. Yo contesté, era tu doctor Susan, y me dijo todo. ¿Por qué le dijiste que yo no existía? ¿Por qué no me pediste mi riñón cuando tal vez somos compatibles? ¿Qué clase de extraños traumas psicológicos te llevaron a hacer esto? ¿Quién te dio el derecho de responder mi teléfono? ¿Cuál es tu problema? Si te doy uno de mis riñones... Brother, mujeres. Ya no voy a tratar de entender el lore. Que ya sabemos el lore. Pero ni aunque sepamos el lore. Ni aunque alguien se esté muriendo. Pueden dejar de pelear, mujeres. Vas a vivir. Vaya el momento que todos esperábamos, ¿no? La todopoderosa Lois ahora tiene el poder de darme la vida. Ignorenme, no me quedaré solo. Quito a un niño inocente de la línea de fuego. Diviértanse, ve. Llama a fíjate. ¿Por qué retúeces siempre todo lo que digo para que parezca que te estoy atacando? ¿Por qué siempre dices siempre? ¿Tienes idea de lo estúpida que te ves? No cambies el tema. Por Dios, esto es como el pay de manzana otra vez. Dios, ¿me atrevas a mencionar el pay de manzana? Al diablo. Tuve 15 años de terapia. Puedo superar esto. Te estoy hablando. ¡No, soy tu marioneta! ¿Qué? Ya sé qué hice mal, Hal. La dejé ganar fácilmente. No creí que fueran a arreglar nada cuando llegaron a quien quería más a su pez dorado. Tienes razón. Discutir con ella no sirve para nada. Por eso haré que un juez la declare mentalmente incompetente. Eso jamás va a funcionar, Lois. ¿Lo dices en serio? Cualquier psiquiatra que la vea cinco minutos dirá que está loca. Lois, no me lo tomes a mal, pero cuando las dos están juntas, tú tampoco eres exactamente la más cuerda. ¿Entonces qué quieres que haga, Hal? ¿Que me siente a verla morir? Yo tampoco sé qué hacer, pero Susan es una adulta. No puedes obligar a alguien a aceptar un riñón. Calle Meidu35, soy un genio. Gracias. ¿Qué crees que haces? Saboró el más grande triunfo de la vida que hasta ahora ha tenido un sabor extraño. Entra. ¿Qué crees que harás exactamente en un auto sin motor? Hay una fiesta en el campo y ya no se han esperado demasiado. Riz, estás loco. Gracias, podría decirse eso. Brother, pero si no tiene motor, agarran los frenos. Hola, gente fiestera, ¿cómo están? Riz, sopenco, no pensarás que te saldrás con la tuya. ¿Qué? Es Mustang 65. Megan. Megan. Tengo algo muy importante que decirte. ¿Qué? Brittany me dijo que Donnie Frost le dijo que le gustas, pero ella no te lo dijo porque cree que eres una presumida. No es cierto. Y escucha, los zapatos que te dijo que te quedaban lindos no son nada lindos. Dijo que te ves ñoña. ¿Por qué dijo cosas tan feas? Yo creo que porque es una hipócrita, pero eso no importa. Lo importante es que una niña así no debería ser la líder. Tú deberías ser la líder. Eres más honesta que ella y más linda. ¿Yo? ¿La líder? Claro que sí. Juntos haremos de esta la mejor tropa de bellotas de todas. Solo tienes que desatarme y ya. De acuerdo. Verás que no te vas a arrepentir. Las bellotas siempre somos leales. Piensa en eso mientras duermes afuera. Lo domaron de nuevo. Cuando conduzco siempre pienso. Claro que a veces no pienso cuando conduzco, solo conduzco. Pero no importa a dónde conduzca o cuánto conduzca, siempre veo que las personas son personas. Eso es ciertísimo. Gracias por prestarme tu chaqueta. De nada. Déjame preguntarte algo. ¿Recuerdas hace unos días cuando te saludé y dijiste, mira lo que trata de hablarme? Eso dije. Entonces, ¿hoy me tratas bien porque crees que tenemos más en común de lo que creías? ¿O porque nuestras diferencias te intrigan? ¿O porque ahora tengo auto? Debe ser el auto. Genial. A veces me encanta la adolescencia. Oye, ¿por qué no vamos a alguna otra parte para tener privacidad? No sé, ¿por qué hay que ir a ninguna parte? Es una bella noche. Estoy con una bella chica. Y hay bellos arbustos por allá. Traeré mantas. Vamos a aliviar. ¿Qué? Pero, 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 RIS. ¡Secho! ¡Secho! RIS, eres un dios. Un dios de un universo especial. Donde nadie considera las consecuencias. Y a donde nosotros los restringidos por la inteligencia y el sentido común no podemos ir. Pero tú me invitaste. Y a partir de hoy te seguiré a donde sea. ¡Oigan, oigan todos! Hay patrullas en camino. ¡Sálgan de aquí todos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vámonos, rápido! ¡Rueve tu auto! ¡Quítense de ahí! ¡Ruébate! ¡No se les acuerda tu auto! ¿Ah? Creo que se bajó la batería. ¡Te ayudo! ¿No tiene motor? ¡No tiene motor! ¡Ay, por qué no! ¡Oigan, alguien se robó nuestro motor! ¡Nadie se irá de aquí hasta que lo devuelvan! ¡Me alegra que venga la policía! ¡Quiero nombres! Estoy preocupada. Ya deberían estar aquí. ¡Valderín! ¡Valderá! ¡Valderín! ¡Valderá! ¡Valderín! ¡Valderá! ¡Con mi mochila atrás! ¡Estamos aquí! ¡Ay, por Dios! Francis, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Nada. Fue grandioso. Era mi turno de ser arrastrado. Sí. ¿Doctor Dumont? Susan, qué gran día. Sí, de diálisis. Qué divertido. Lástima que dejé mi gorro de fiesta en casa. ¿De qué estás hablando? No te haremos diálisis. Hoy te daremos tu riñón. ¿Qué? Susan, lo discutimos por teléfono hace cuatro días. Aceptaste el procedimiento hoy. Tu hermana ya está... ¿Lo oís? Aún no puedes salir de recuperación. ¿Recuperación? Sí, resulta que somos compatibles. Mi riñón está en una hialera en una sala. Así que puedes aceptarlo o tirarlo a la basura. Oh, Dios. Esto no se verá bien frente a los directivos. ¿Estás loca? ¿Te sacaste el riñón después de que te dije que no? Hola, Susan. Sé que mi opinión no te interesa, pero tengo que decirte que me alegra que aceptaras esto. No, yo no quería nada. Mi engañosa hermana tejió una red gigante de mentiras para atraparme, pero no funcionará. ¿Qué? Ella no. Oye, para futuras referencias, esta es la locura de la que hablaba. No puedo creer que seas tan rencorosa como para dejarte morir después de lo que hice por ti. ¿Lo que hiciste por mí? Estoy tan harta de esto que hasta me hiciste esperar con ansias el otro mundo. Papá está allá. Que tengas suerte. Por favor, Susan, acepte el riñón. No quiero perderte. Oye, ¿sabes qué? ¿Puedes hacerme un gran favor y dejar de fingir que sientes algo por mí? ¿Qué? Susan, yo te amo. Ay, por favor, nunca me amaste. ¿Es esta cicatriz? Tenías seis años y tú cuatro. Papá no nos dio postre por portarnos mal. Y le tiraste su pudín en la cabeza y le dijiste, sí, pues tampoco tú. Y me reí tan duro que me golpeé la cabeza en la esquina de la mesa. Los cuatro lunares de tu tobillo son de cuando jugamos a conectar los puntos. Dibujé una liebre y la llamaste piecín. Y este agujero es de cuando trajiste las tachuelas de papá y me perforaste la oreja porque era muy gallina para hacerlo sola. Y ese diente, el que tienes roto, fue porque Cindy Bauer me llamó bruja y peleaste con ella y siempre creíste que yo no lo sabía. Y esta es la cicatriz del riñón que te di porque te amo. No me digas que no crees que te amo. ¡Ah, pero qué gol! Cine. Cine. Ay, por amor de Dios, de acuerdo. Tenme el maldito riñón. Gracias. Que no te emociones mucho. Siempre fuiste la más grande. No sé si cabrá ahí. Cine, loco. Descuida hasta que todos los de la fiesta mueran de viejos. No tenemos razones para salir. Hola. ¿Cómo te sientes? Ya pasaron tres días y ni siquiera me ha dado las gracias. No, me refiero a la incisión. Ah, sigo muy adolorida. Sí, bueno. Susana no lo admitirá, pero está agradecida, ¿sí? Y si te sirve de consuelo, acepto el riñón. Ganaste. Ay, pero no fue por eso. Nadie ganó. El verdadero triunfador. ¡Ayúdenme! ¡Ayúden! ¿El verdadero winner? Bro, se va a morir, loco. Pero fue el verdadero ganador. ¡Vamos!